Bueno, entonces vamos a hacer como primera cosa, luego el cambio de fecha de 7 al 14, después lo pasará Miguel a todo el mundo por la lista de distribución y vamos a conservar las 6 y media, eso no hay problema. Bien, revisando esta introducción antes de las 6 investigaciones, ya el otro día avanzamos muchas cosas, pero yo prefiero que lo leáis y lo controléis vosotros mismos. Por una parte, una pequeña observación. Aquí al principio se habla del arte lógica. Yo prefiero traducir arte, vamos, arte en femenino, en general, por eso arte lógica. La distinción, es una distinción que obedece a la primera parte de los programas de la lógica pura, es entre ciencias teoréticas, ciencias normativas y ciencias prácticas. La lógica como arte es una disciplina práctica. Las artes, a veces, en español no vamos a hacer una distinción entre kunst, arte, y kunst, leire, que sería doctrina del arte o tecnología, sino en principio traduciremos, yo creo, si no hay mejor decisión consensuada cuando avancemos más, arte, simplemente. Agustín Serrano de Oro pedía una reunión expresa para términos de traducción, pero yo creo que es mucho mejor que vayan saliendo a medida que lo hacemos, no de antemano. Entonces, las artes son disciplinas prácticas, en el sentido en que entiende Husserl, sobre todo aquí, ese término, en general en toda su obra. ¿Cuál es la diferencia entre disciplina práctica, normativa y teorética? Una disciplina normativa, que es lo más raro de ver ahí, es una que contiene normas, es decir, A debe ser B, en general, ¿no? Pero contiene normas sin que se sepa si esas normas son aplicables o meramente han sido pensadas de una manera global. Un ejemplo muy característico que es el que pone Husserl, en un texto que recibiréis completo enseguida, toda la primera parte de los prolegómenos, es que un tipo como Schopenhauer, determinista, pues puede hacer una ética que sabe que no se puede aplicar, en definitiva, porque es una ética puramente normativa, sin alcance práctico. Entonces, claro, un arte, si es un arte dirigido a seres humanos, evidentemente tiene que tener algo de antropología empírica, de la manera más corriente del mundo. Si tú quieres hacer una tabla de verdad, pues necesitas, bueno, una tabla bidimensional, al ser humano le viene perfecto, y ya con eso puedes tener ahí tus funtores de la lógica de enunciados elemental y tal, perfectamente puesto. Es decir, que tiene que haber consideraciones de orden antropológico empírico cuando se trata de un arte. Cómo se maneja tal cosa, cómo se puede, incluso, pues las notaciones matemáticas, que sean suficientemente transparentes, a pesar de que siguen siendo bastante enigmáticas para los profanos, pero en fin, que sean suficientemente transparentes, etcétera, etcétera. Una disciplina normativa, al tener sólo normas, es decir, en general, A debe ser B, lo que quiere decir, sólo un A que es B es un buen A, es un A como se debe. Eso lo estudiaremos más despacio, pero por dar una ligera consistencia a este término que se emplea aquí tan al principio. Una disciplina normativa lo que hace es, primero de todo, tener una zona teorética en la que se haya investigado bajo qué condiciones está una cierta realidad, por ejemplo, A, para poder llegar a ser B. Que sea bueno, que sea B o no, eso es otra cuestión, eso es justo lo que hace de una ciencia normativa normativa, es decir, una estimación de valor. Una cuestión de enorme importancia que Husser, como ya dijimos el otro día, no trató realmente en las investigaciones lógicas. Si hay una estimación del valor de B, entonces, pues A debe ser B. Si hay una estimación negativa del contravalor de B, pues A no debe ser B. Pero para eso yo tengo que saber cuáles son las condiciones que hacen que A llegue a ser B. Condiciones necesarias, suficientes, innecesarias y suficientes. Esas condiciones, pues no las estudia la ciencia normativa misma, ni menos la ciencia práctica, que están en alguna ciencia teorética, la que sea. Si aplicáis la medicina, por ejemplo, pues es muy evidente. Lo que pasa es que la medicina justo necesita fragmentos teóricos de muchas ciencias. Luego, medicina normativa, medicina práctica. Puede haber incluso ya ahora algunas zonas de la medicina que sean normativas y aún no prácticas, porque no haya técnicas para poder hacer una aplicación directa de ciertas cuestiones, o al cerebro, o al genoma, o a lo que quiera que sea. Bueno, o sea, el que haya un arte lógica significa que la lógica evidentemente tiene que tener una ampliación que tenga en consideración cómo es el hombre, el ser humano, empíricamente tomado. Pero eso no significa que toda la lógica tenga que ser una ciencia empírica. No, simplemente, pues, que claro que tiene que considerar cómo es el ser humano, tal como en su realidad, empíricamente, es y ya está. O sea, que eso es interesante que lo observeis porque, claro, desde la perspectiva del arte lógica, efectivamente es más claro ver que la lógica pura controla proposiciones, pero proposiciones que normalmente están ya valiendo como normas que además se aplican. Y que entonces es muy lógico que cuando uno quiere hacer el arte lógica, bueno, pues tiene tratados y, por tanto, tiene muchísimas expresiones, no solamente significaciones no expresivas, tiene actos de habla o actos de escritura en general. Por ahí empieza el texto, como siempre digo, bueno, claro, la lógica pura nos sirve como lógica práctica fundamentalmente, tal, entonces, pues, necesitamos tener en cuenta las vivencias expresivas. Bueno, vamos a pasar adelante de ese primer puntito que no es tan interesante y nos situamos a mitad, un texto que ya vimos un poco el otro día, del parágrafo 2, o sea, vosotros me diríais esta frase, no la he entendido en absoluto y tengamos que retrocederla. A mitad del parágrafo 2 tenemos como el primer núcleo de la doctrina que empezábamos a analizar el otro día. Y es, leo el texto y luego lo vemos, ¿no? Los objetos cuya investigación se propone la lógica pura se empiezan por dar en ropaje gramatical. Pues sí, el principio de contradicción, lo que quiera que sea, se enuncia en griego, en latín, en español, bueno, bien, de acuerdo. Pero ahora dice, en realidad están dados como incrustaciones. Incrustaciones, ein Bettungen, los términos, bueno, como tenemos hoy cierta prisa por haber empezado tarde, no pongo de entrada los términos en la pizarra, pero tenemos aquí los textos alemanes, podéis tener el control completo de esto inmediatamente, ¿no? Están dados como incrustaciones en vivencias psíquicas concretas que en función de significación o de cumplimiento de significación pertenecen a ciertas expresiones lingüísticas y constituyen con estas una unidad fenomenológica. Bueno, el texto es complicado, pero lo que se quiere decir no es ni mucho menos tan complicado. Una unidad fenomenológica, vamos después a observarlo con más cuidado, es, digamos, una unidad inmediatamente dada, sin supuestos ni metafísicos ni científicos de ningún orden. Es la pretensión de Husserl que tenemos todavía hay que mirar un poco más, por lo menos para dejarla medio aseada, ¿no? Preparada para poder serlo más analizada, ¿no? Fenomenología pura, luego volvemos sobre esa cuestión tan interesante, significaría, bueno, la presencia inmediata de ejemplos, por así decir, sin ninguna teoría que los contenga. Bien, naturalmente, ¿cómo se pueda descender a un nivel en que los ejemplos se nos den sin ninguna teoría que ya los haya interpretado? Es muy difícil, es bien. Eso va a ser el esfuerzo general de Husserl, es llegar a purificar ese concepto de fenomenología. Pero, evidentemente, si yo lo que hago es leer aquí la palabra Einbetung, pues entonces lo que he vivido es un fenómeno muy complejo que, evidentemente, tiene una parte que es la visión de un signo y otra que es la comprensión de su significado. Y otra más, quizá, pero ya tan unida a la comprensión de su significado que prácticamente no se separa de ella, es, en este caso, el haberle encontrado una palabra española que equivalga muy directamente a la palabra alemana y, además, pues, comprender lo que quiero decir con eso. Es como si viviera cuatro o cinco vivencias en una sola vivencia, en una unidad fenomenológica. El ejemplo es una sola vivencia, pero es una vivencia complicada, claro, pues veo la palabra, la entiendo, la traduzco y, además, me parece que está suficientemente bien esa traducción y, luego, incluso, que está bien el que pusiera el término incrustación, que es una metáfora bien complicada. O sea, que unidad fenomenológica es esto de latido, golpe de presente, vivido de la manera más directa, como pasa algo. El momento está exactamente en el parágrafo 2. Es que lo voy a poner en la pantalla para compartirlo. Esto está en... Segundo párrafo. Segundo párrafo. Por ello, los objetos, en la página 2 del texto... Vale, te cuento. Si justo lo tienes ahí. Eso sí. ¿Puedo compartirlo? Sí. Si no, otra vez, lo que os mando es también ya las cosas con los subrayados en rojo y tal, que se van a comentar por aquí. Pero es que eso es una pesadez para vosotros. Bueno, en fin, incrustaciones en vivencias psíquicas concretas. Todo el resto de la expresión ha sido un poco complicado, pero realmente es lo que se quiere decir con esto, porque vamos a introducir la expresión que después viene, esto de a las cosas mismas. ¿Qué significa ir a las cosas mismas? Dicho en una abreviatura que todavía no es del todo comprensible, sería poder poner uno de estos ejemplos... Hola, ¿qué? Poder poner uno de estos ejemplos sin teoría previa, algo así, ¿no? Por ejemplo, pues ahora la entrada de este amigo, pues ya está, ¿no? Poder poner uno de esos ejemplos, pero de tal manera que lo que tengamos en el ejemplo sea la máxima proximidad epistémica a la cosa de la que estamos hablando. El otro día ya veíamos que el texto utiliza siempre, y en este párrafo justamente, ¿no? Significación y cumplimiento de significación. Y el cumplimiento se llama intuición. Y el cumplimiento es o bien ilustrativo o bien evidenciador. Bueno, pues eso es lo que ya el otro día decíamos. Yo puedo tener un ejemplo fenomenológico de que me estoy refiriendo a algo, poníamos otros ejemplos la semana pasada, que no lo conozco, que prácticamente no sé nada de ello, y sin embargo ya sé a qué me estoy refiriendo. Bueno, eso ya es una unidad fenomenológica. Estoy poniendo un ejemplo de, en realidad no sé muy bien qué, pero bueno, es una significación. Y luego las intuiciones que corresponden. El término clave, evidentemente aquí está, en lo de incrustación en una vivencia psíquica. Esto fue lo que Ricardo ya el otro día lo sacó, porque evidentemente una incrustación en una vivencia psíquica, ¿qué es lo que puede querer decir? Si es una incrustación, es una parte de la vivencia psíquica en cuestión. Una parte, como quiera que sea. Pero, ahora vamos a verlo un poquitín más, un repaso rápido para poder pasar al anejo final. Yo creo, aunque aquí hay varias cosas importantes, pero me interesa mucho el anejo, porque para vernos el día 14 ya eso sería conveniente, que lo hubierais visto bien, y entonces pudiéramos empezar con la quinta investigación rápido. Bueno, lo que tenemos es que, como se trata de un objeto de la lógica pura, vamos a decir, un juicio lógico, por ejemplo, el principio de contradicción, pero el principio de contradicción no en español, ni en griego, ni en francés, sino el principio de contradicción, aunque yo lo haya vivido a través de una palabra francesa, o inglesa, o lo que quiera que sea. Vale. Claro, no puede ser propiamente una parte de ninguna vivencia. Si fuera una parte de una vivencia, pues claro, al principio me lo habría yo comido al tener esa vivencia y ya está. Tiene que ser necesariamente una unidad respecto de una multiplicidad, decíamos el otro día. Todo el mundo puede conocer el principio de contradicción, o en fin, quien sea, no hay problema en eso. El término incrustación luego lo tomamos más en serio, como ya hacíamos la semana pasada, pero de momento querría decir, dicho muy simplificadamente, yo tengo que vivir algo haciéndolo o porque me pase. Aristóteles decía un pazo, simplemente algo que me pasa, que me pasa en un instante, o bien porque yo lo haga, o bien porque yo me abra a que me pase. Tiene que pasar algo, o hacer yo algo, ¿dónde? Y entonces ahí empieza a surgir el término que va a ser tan fundamental, vida, no sé qué decir, vida. Veremos cómo tematizarlo eso bien. Ortega desde el principio, vamos a terminar el término vida. Husserl, tan cerca de Brentano como está, utiliza muchísimo más aquí el término conciencia que el término vida. Y eso es problemático. El otro día os decía, incluso cuando en nuestros trabajos de los sábados estos, pues conciencia hasta podría ser una teoría. Claro, vida en cambio, ahora es tomar vida en fenomenología pura, o sea, sin ninguna clase de doctrina echada sobre eso, y eso es dificilísimo. Y Husserl lo reconoce claramente desde el principio, sabe que eso es casi imposible de conseguir y que sin embargo, de alguna manera, tiene que intentar conseguirse. Bueno, en todo caso, sería, en mi vida tiene que pasar algo para que yo vea de lejos o solo significativamente o de verdad como la cosa misma, un principio lógico, por ejemplo, exactamente igual que una vivencia mía o que vuestra presencia o que lo que quiera que sea. Esas tres distancias, las famosas tres distancias de un célebre ensayo de Ortega, que si no lo tenéis muy presente, pues lo traemos a colación, pues ya hemos dicho, y además hay alguien aquí en la pantalla interesado justamente, está a 15.000 kilómetros, pero dice, oye, que yo estoy estudiando a Ortega, no me dejéis abandonado, tal, bueno, entonces algo de eso, pero lo de las tres distancias, Ortega le echa un poco de cara dura porque podría decir, esto es la sexta investigación de Husserl, o sea, esto es simplemente, es una explicación para, en fin, para españoles un poco ignaros en este momento de algo, en fin, que es como la base misma del texto de Husserl, ¿no? Pero bueno, en todo caso, como veis, la idea es, claro, está ahí el principio de contradicción, pero para que esto Ortega lo vuelve a tratar, si recordáis también en qué filosofía en otros momentos, ¿no?, compara el principio de contradicción o una cosa así, con una estrella, ¿no? Pero claro, la luz de esa estrella tiene que caer aquí en algún momento, igual ha tardado no sé cuántos milenios, años, luz y tal, igual, pero la cuestión es que caiga aquí, que nos caiga a uno de nosotros, o que un valor, estas cosas, que es filosofía Ortega se luce ampliamente con este asunto, ¿no?, en el tema de nuestro tiempo también, puesto que es uno de los asuntos esenciales del tema de nuestro tiempo, justamente, esta idealidad del principio de contradicción y luego el hecho de que de repente comparezca, no tanto en este mundo como en las vidas humanas, que lo comprenden, mejor dicho, que lo viven como la cosa misma que se está dando en serio y luego empiezan a hablar de ella, ¿eh? Entonces ya la significan o la medio fantas... imaginan, como dice aquí con ese término tan vago, tan vago Husser, ¿no? ¿Perdona, ¿cuáles son las tres distancias? Las tres distancias serían siempre significación y luego intuición, llave, imaginación, percepción. Con los términos alemanes están extraños de la sexta investigación, ¿eh? Significación, imaginación, percepción. Muy feo, ciertamente. Hay varias maneras de esto, si no, una es referencia meramente simbólica, Bloss Symbolisch, mención meramente simbólica, si queréis, significación. No tengo más que la palabra, principio de contradicción, lo que queréis. Y luego, mención intuitiva, y la mención intuitiva es o la cosa misma o la percepción. Como quiera que sea, porque eso, el otro día veíamos, hombre, pues hay cosas mismas a las que, ¿cómo me voy a acercar? El principio de contradicción, cierto, se parece bastante una estrella que o cae o no cae aquí, pero no se puede hacer nada con ella más que... O imaginación, tener alguna clase de referencia a eso, pero vaga, no del todo conseguida, etcétera, ¿no? Sí. Hay pregunta de Francisco Parra. Dice, ¿la unidad fenomenológica puede equipararse a vida igualmente o estoy bastante alejado? No, es que vida puede ser un enorme conjunto de cosas, ¿eh? Pero por eso, una unidad fenomenológica, podríamos llamarla, pero no he querido hacerlo porque es complicado, erlebnis, leben vida, erlebnis, vivencia. Entonces, vivencias en la conciencia, o sea, momentos de vida, erlebnis, pues es, sí, está muy bien, ya sabéis que vivencia lo creó Ortega precisamente y se lo ofreció a Morente y a Gabos como, ya lo había empleado en un tratadito de estética que tradujo y tal, bueno, vivencia, ¿eh? O sea, que ahí ya se apunta el término leben, pero no va a ser el término leben, vida, no es el que predomina aquí, irá abriéndose cada vez más paso en la obra posterior de Husserl. Aquí predomina el término conciencia y bien que le costó porque se lo comieron Heidegger o Ortega y lo destruyeron con el término conciencia, pero bueno, por lo menos pensaron que lo destruyeron, ¿no? Conciencia. Lo de decir una unidad fenomenológica es una vivencia, lo puedo decir, una vivencia compleja. La cuestión es que sea una vivencia que esté a la que yo vaya por así decir, sin ninguna teoría. Bueno, a ver, lo que ahora mismo me esté pasando es dificilísimo evidentemente conseguir eso. Lo que acabamos de decir es que esas unidades pueden tener, puede ser una vivencia hecha de muchas vivencias y eso es lo que hay que tener mucho cuidado con ello. Mucho cuidado. Después vamos a ver algún otro término inmediatamente que es además muy característico de esto. Bueno, esos cuadros estoy como apresurado como todos los seminarios son siempre a esa toda prisa porque dices tenemos un año, ¿qué un año? Ya llevamos medio cuero, o sea, esto no pasa a toda velocidad. Si queréis, el cuadro lo pongo más despacito porque intuición es y luego hay ese otro matiz que es las intuiciones ya tienen un carácter epistémico positivo. En cambio, las meras menciones simbólicas, las meras significaciones pues no tienen, o sea, están cognoscitivamente vacías. y de ahí sí, voy demasiado prisa más despacito porque no podemos ya que no estamos muchos a pesar de que haya muchísima gente que se ha quedado en su casa. Rafa, no te digo nada a ti como persona pero a fin Alcalá de Henares no está tan lejos este Rafa. Si queréis hacemos un cuadro que sea un poco más un poco más detallado más si yo tengo una mera mención simbólica una mera significación eso no tiene valor cognoscitivo en ningún lugar. Yo recuerdo muchos os acordáis yo iba teniendo hijos a medida que era profesor de estos señores hace 50.000 años entonces a ver mi sexto hijo pues nadie sabía si existía o no mi sexto hijo no tiene valor cognoscitivo la expresión voy a hablaros de mi sexto hijo oye pero si no tienes más que tres como ve si saco una foto hombre pues es probable a lo mejor es plausible que tenga un sexto hijo pero eso no es la cosa misma tendría que traerlo y que se pareciera a mí o que llevar un carnet yo que sé no para que hubiera esa gracia de ahí ese término tan peculiar que utiliza Husser que es muy suyo desde el principio que yo creo que ni siquiera Brentano lo llegó a usar así que puede depender de las doctrinas de Leibniz porque el tratadito de Veritate de Etideis de Leibniz de Veritate Cognizione Etideis eso ha influido mucho en Husserl a través de Brentano pero Husserl le saca más partida y ahí hay referencias a esto que Husserl llama Erfüllung llenamiento te pongo cumplimiento represión impresión lo que queráis el otro día ya veíamos eso podemos decir cumplimiento no es que sea la mejor palabra o sea es mejor llenamiento impresión es quizá mejor y a lo mejor podemos decir pues a partir de aquí vamos a decir impresión y ya está porque la idea es justamente que aunque sea una metáfora cuando yo me voy acercando a la cosa será como como llenando de cosa la mera mención la mera mención simbólica y ahora pues ya no es tan simbólica y ahora es mucho menos simbólica y ahora ya es lo más adecuada posible evidentemente el territorio de la imaginación es enorme porque abarca todo lo que no sea la cosa misma o la mera palabra por tanto ahí hay una enorme variedad de cosas de fenómenos que hay que verlos con mucho más detalle y Husserl es consciente de ello pero el trabajo lo fue haciendo poco a poco y lo hace con muchísimas con muchísimas dificultades porque ahí están el recuerdo la fantasía la empatía la conciencia de imagen propiamente dicha es decir tener aquí una foto no tenemos ninguna foto somos poco tradicionales por un seminario alemán tendríamos todos los catedráticos que ha habido en este seminario puesto en el seminario el señor Funk el señor no sé qué pero aquí no hay tradiciones que bajar al decanato donde espero que haya un cuadro de Juan Antonio como lo hay detrás la imagen de Juan Antonio una imaginación peculiar que no es lo mismo que mi recuerdo mi fantasía mi no sé qué o sea que el terreno de la imaginación es enorme y esa peculiar palabra de Erfüllung que aquí mismo figura que ilustra lo que hacen evidente intuiciones que son cumplimiento de significación y ya veis la metáfora es justo esta si me voy acercando a la cosa es como si se fuera impregnando de cosa mi mera mención de ella y ahora el término más general que vamos a usar en principio va a ser mención meinung yo creo que conviene conservar mención mentar que es también un éxito de la primera traducción porque mentar es pues sí como decimos ahora con esa especie extraña de anglicismo latinismo no sé qué no tener en mente no tener en mente pensar en pensar en viéndolo sabiéndolo ignorándolo negándolo lo que quiera que sea pero es una mención entonces el término más amplio para todos va a ser mención y ya que me he metido en esto entonces voy a ampliar con una cosa más necesariamente y a lo mejor ahora ya sí como en un cuadro ahí no vayamos a ¿y por si no es igual de amplio? no es igual de amplio mire por esto precisamente porque bueno quizá estos bolígrafos sean más apropiados no vaya a ser que manche si yo digo mención en general no es muy apropiado este no se va a ver y hay que bueno si digo mención en general entonces tengo según este libro de Husser y en eso permaneció bastante tiempo dos grandes posibilidades que son abajo y es un término amplísimo casi el único que se explora en las investigaciones lógicas y no con demasiado detalle vamos a ver abajo son los actos objetivadores actos objetivadores objetivir el de arte vamos a ponerlo así en alemán y arriba tengo los actos fundados en actos objetivadores que en principio en principio eso fue cada vez más llamándolos así Stellung Namen tomas de posición esto los que estudiéis con Miguel pues no es muy correcto en fin bueno pero precisamente porque la estructura de la fenomenología de Husser casi siempre está basada en esta los actos objetivadores y una vez que tengo algo como objeto puedo apreciar su valor o no perseguirlo o no es decir trasladándonos a un curso en el posterior los actos objetivadores pertenecen a dos grandes esferas en general mucha gente diría esto es incorrecto esto hay que mejorar mucho más una es la esfera de la apreciación de valor de la estimación y otra es la esfera propiamente práctica yo no solo estimo el valor sino que me lanzo a perseguirlo puedo estimar el valor de la filosofía de Husser porque hay mudo horror esto es complicado salir por la puerta actos que propiamente pertenezcan al terreno de la praxis y actos que solo son estimaciones pero nada más que estimaciones como muy próximo a lo que te decíamos entre artes y disciplinas normativas una estimación pues es una wert y ahora puedo poner ahí lo que quiera el valor y después y en cambio pues un acto probablemente práctico handle querer incluso habría que decir wollen handle o sea querer actuar cosas que Husser no ha trabajado con suficiente detalle ahora por fin tenemos unos apuntes de cursos más antiguos en donde Husser empezó a trabajar mucho más sobre todo eso pues muy probablemente por la incitación de Scheller los trabajos de un ventano no puedo dejar eso sí o sea que habría aquí una esfera la esfera del actuar handle y antes la esfera del querer propiamente dicho o leen bile la voluntad y aquí una esfera en donde todavía no es ni querer ni actuar sino apreciar valor una verd haltung una posición frente a un valor una stellung name bueno pues eso es verd etc los actos objetivadores a su vez tienen dos grandes pisos esto es toda la investigación luego ya solo quedará traducirla pero vamos traducirla casi copiando porque hay muy pocas cosas los actos objetivadores o bien son simples o bien son a su vez complejos que significa hay simplicidad y que complejidad eso es otro tema pero Husserl tiende a utilizar en las investigaciones lógicas los términos completamente tradicionales la sensibilidad y el término sin la sensibilidad y first time el entendimiento el entendimiento es siempre más complejo y la sensibilidad es más simple ahora la distinción que antes hemos hecho entre menciones ya veis menciones que sean prácticas o sea una enorme mente donde mind pues es claro ahora vemos eso aquí otra palabra que podríamos explicar todo esto a su vez está transido por esa distinción entre significación imaginación percepción porque también de un valor pues por tener no sé eso ya está ya está editado pero aún no no ha salido al mercado el grito sobre la avaricia el estupendo el trato que ha hecho Ricardo sobre esas cuestiones de orgullo y tal cosas positivas no solo negativas pues claro yo vuelvo en orgullo pues wow que cosa terrible que no sé qué y luego ser muy como dice un alumno ser muy muy ambicioso y nada avaricioso y cosas eso supone una gran cantidad de distinciones o sea que aumentar incluso valores incluso pues poder tener una relación digamos cosa misma o una relación muy lejana por tanto necesito bueno eso que necesito es justo fenomenología pura porque difícil que sea precisar en qué consiste pero sería eso así que esta distinción es también muy importante pero es complicada porque qué quiere decir complejidad en este caso hay que tener mucho cuidado no es nada sencillo esa complejidad pues ya veremos hasta qué punto es en realidad es una complejidad donde ya intervienen formas lógicas propiamente pero esto hay que esperar un poco más así que quizá el cuadro si era un poco imprescindible porque si no se pierde y se pierde bueno sigue dentro de la dificultad o sea solamente como una especie de boceto y Forstelum no vale tanto no porque entonces lo que tú tienes es que la Forstelum normalmente es un ejercicio de la similisca y de la sensibilidad nada más y entonces es una presentación sensible puede ser también una presentación intelectual porque lo que te presentas que si ponen algún ejemplo es ya un sahra que es un estado de cosas o una situación eso tenemos que ponerlo de acuerdo si traducimos situación o estado de cosas mucha gente aquí en el libro decía situación objetiva parece exagerado situación es bastante pero claro esto se ha hecho muy habitual entonces parece que es un estado de cosas porque Sanferrat es una situación ya está ¿no? ¿cómo se comportan las cosas? yo de momento voy a dejar situación pero eso voy a acabar pues claro me presento situación o sea veremos pero en principio la Forstelum la presentación normalmente se entiende que es una presentación elemental una presentación sensible o sea esos términos son más mucho más complicados preguntan si así está bien han reproducido el esquema Francisco Parra y preguntan son fundados en actos objetivadores no subjetivadores objetivadores actos objetivadores simples complejos normalmente de primer orden y de segundo de orden superior es lo que tiene que dar de orden cero de primer orden muchas veces utilizan einfach simple y luego de orden superior y de orden siempre superior serían más estereo una entonces Forstelum es lo mismo que presentación sensible es que moderadamente no enteramente porque es que sobre todo sobre todo yo creo que sobre todo sí pero bueno ahí hay que ver porque normalmente una presentación sensible bueno de hecho se discute después muchas veces es una percepción no es una mera presentación pero eso pertenece al orden de cosas no exactamente a esta clasificación se incluye de algún modo pero es diferente eso tiene que ver esto que yo aquí he clasificado en principio son las cualidades de acto pero bueno eso falta ahora pero bueno y la cualidad de acto propia de la presentación es muy especial porque se puede dar en actos objetivadores de los dos estilos entonces es un idioma ¿eh? ¿por qué? y ahora viene en el párrafo siguiente una es la palabrita en la que quiero también que nos paremos un momento esta máquina mía nueva se cierra cada instante y en fin pero vamos a ver como aún no tengo la cuenta con Plutense pues tengo que tener paciencia con esto a ver ¿dónde está? fijaos en la en el párrafo inmediato el lógico tiene que extraer de estas unidades fenomenológicas complejas o sea una vivencia expresiva leo entiendo traduzco bueno todo eso que he dicho antes con las Einbetungen por ejemplo ¿no? los componentes que a él le interesan y ahora cifra qué clase de componente le interesa lo sitúa en primera línea los caracteres de acto carácter de acto yo creo que no se puede traducir otra vez act carácter pues no hay manera de traducirlo de otro modo carácter de acto quiere aquí decir lo que hace que un acto sea un acto ¿y qué es eso de un acto? un acto es una vivencia intencional entonces parece que en principio todo lo que he puesto en la pizarra son actos y ya está son todo vivencias intencionales el mentar pues es equivalente al acto pero eso nos lleva a la idea de que podría haber y luego por eso el anejo inmediatamente podría haber en la vida factores que no fueran intencionales y que sin embargo estén en la vida esos no serían actos pero claro si estoy analizando objetos lógicos lo que me interesa es analizar actos analizar lo que hace de un acto un acto si queréis para decirme una manera tontísima cada vez que pienso el principio de contradicción me acuerdo de mi amigo no sé quién que mantenía heroicamente que si no pongo jama simultáneamente eso no es el principio de contradicción es un error pero ese señor era tan aristotélico que si no pongo jama no bueno pues igual me acuerdo de eso vamos a poner perico el de los palotes evidentemente que yo me acuerde de perico el de los palotes es completamente accidental para la comprensión del principio de contradicción y todos vosotros pensáis en el principio de contradicción y no pensáis en ese señor o no se os ocurre pero si sabéis griego la palabrita jama famosa os puede venir a la memoria si no no o si habéis leído el texto correspondiente de Kant en la crítica de la razón pura vaya caramba debo o no incluir jama no no debo yo que sé todo eso sería accidental pero eso tiene que ver con lo que tú decías ahora mismo de que no son actos porque el recuerdo podría ser aunque no sea intencionado respecto al principio de la mamá su recuerdo es intencional el recuerdo es intencional es decir prácticamente lo que he costado la analizar son todo actos pero no agota la vida es decir en el momento en que estoy pensando el principio de contradicción me duele el dedo roto me duele el dedo ni siquiera es algo que no sé que me duele o sea puedo decirlo estoy a disgusto ¿vale? luego Husser empezó a hablar de una especie de tintes tintes emotivos y tal claro si es intencional oye el dedo este me impide pensar este precisamente este no no sino que evidentemente estoy sintiendo de alguna manera no intencional muchas veces pues digamos todo mi cuerpo a lo mejor y desde luego estoy viendo el aula entera a lo mejor o estoy como dice luego Husser cada vez más y Ortega también lo dijo desde muy al principio estoy contando con infinidad de cosas además de no falta todo eso aparece justo cuando tú me lo estás diciendo claro no aparece y aquí lo dice el texto lo que pasa lo que pasa lo que pasa es que cuando yo digo pero estoy hablando pero qué me pasa a mí aquí aquí qué pasa entonces eso que encuentro estaba allá es decir no lo estoy creando por el hecho esa es esa es una cosa muy interesante que Husserl utiliza mucho en la doctrina sobre el tiempo que siempre parece que uno intenta reflexionar pero se sube un tren en marcha que no hay manera de decir voy a sorprender el comienzo puro del instante puro en su brotar no sé qué porque no hay manera pero eso es ya veremos o sea la idea sería y ahora lo va a describir ahora después que ciertamente puede haber muchas partes en la vida que no estén contribuyendo que no estén siendo realmente intencionales que no están y otras pueden serlo inadvertidamente o pueden serlo en el margen de la atención es decir aquí todavía Husserl no introdujo con toda fuerza lo que hace más adelante el centro atencional y el halo atencional o sea son complicaciones que se van añadiendo 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 pero la idea sería desde luego yo estoy hablando de lógica pero mientras tanto pues eso me puede doler la cabeza puedo estar entretenido pensando pero hombre si estaba yo ayer y anteayer nadando ¿qué hago yo aquí en Madrid? en fin no sé ¿para qué? tal mil cosas totalmente accidentales en cambio claro el principio de contradicción al que me estoy refiriendo intencionalmente exige en mí una mención intencional que quizás sea en este caso pues verdaderamente cognoscitiva una percepción una percepción del principio de contradicción pensaba que todo solo existe intencional aunque no esté atendiendo a ello pero respuestas a la estructura de la intencionalidad en cuanto a flora no sé no sé exactamente hay muchísimas cosas que podemos hacer de referencia a toda salvo un dolor en específico todo lo demás parece intencional pero no soy consciente salvo cuando aflora porque eso de ello me hace pensar pero no pero fíjate eso es muy difícil de ver pero quizás tú recuerdes que yo ponía siempre el ejemplo de Funes el memorioso de Borges como un ejemplo imposible porque se acuerda de lo que no vio eso no puede ser si lo hubiera visto espera yo he visto al asesino espera vamos a hacer memoria es que no lo has visto o sea lo has pasado fugazmente y no lo has visto entonces en cambio como si la cabeza de Funes el memorioso fuera una máquina o algo así que luego la puedes ampliar el tío se acordaba de lo que no había visto o sea de lo que había tenido en el horizonte en tal pero no no intencionalmente y eso claro no lo puedes hacer no puedo pedirte acuérdate del día no sé cuantos a ver el 12 de abril de 2012 estabas ya vivo y estabas vamos te recuerdo las circunstancias te veo el periódico a ver cuéntame pues no puedes no ya solo por el olvido sino porque en aquel momento hubo montones de cosas con las que estabas quizás de alguna manera contando si es que contabas con ellas pero que es imposible que las recuerdes es un punto este es difícil porque por ejemplo la posición de Brentano que es la que en este momento tiende a sostener Ricardo sería toda vivencia es un acto intencional y en cambio precisamente Husser y además consciente imposible de los fenómenos psíquicos eso es esencial enfrentar bueno pues lo primero que hace aquí Husser aquí y luego sobre todo en el anejo y por eso lo vamos a usar desde el principio es decir no señor hay partes no intencionales prácticamente en todas las vivencias no intencionales de ello porque si al final lo aflora y decimos que lo que hay es un vuelo subjetivo y otro objetivo se responde a la estructura de la intensidad no quiere decir que yo sea consciente de ello en ese momento si no estás atento es intencional tú no prestas atención es que eso no es solo que no no es solo que no prestes atención es algo más que es donde está la dificultad está dentro del margen de la atención todo aquello que de repente te pueda llamar la atención entonces Husser dice claro hay cosas potenciales es algo de potencialidad y actualidad lo uso luego para esto en Ideas 1 vivencias potenciales en el halo y es justo por eso porque se pueden actualizar pero realmente no se van a actualizar porque en este instante yo tendría que fijarme mucho a ver que está pasando un autobús por la calle no es que no exista la calle pero por otra parte nuestro olvido de ella es prácticamente completo ahora mismo por ejemplo algo ahí llama nuestra atención un poquito porque hemos dirigido la atención hacia allá entonces lo que es muy difícil es justamente esto de sostener vamos a ver cómo lo hace Husser ¿se puede ver vivencia intencional sin atención? sí vivencia intencional sin atención sí porque de hecho es lo que nos pasa en este momento estamos viendo el aula entera es decir que la visión es de todo lo que hay aquí pero ese todo no quiere decir libro a libro título a título y que yo luego pueda recordar todos los libros que hay en esta aula eso es imposible pero los estoy viendo todos y es evidente que los estoy viendo todos eso es la este es un punto bien duro lo que pasa es que hoy solo se ofrecen algunos materiales para para verlo pero está muy bien porque no pasamos de aquí hasta el día 14 de noviembre volvemos sobre lo mismo o sea está perfectamente bien una de las más claras diferencias entre Husser y Brentano es que él ha sostenido desde el principio cree tener muy buenas razones para eso no quiero citar inmediatamente el ejemplo lo sugería Miguel sino más bien dejar la cosa un poco más esperando en el hecho de que hay muchas partes en la vida que no son directamente intencionales pero pueden contribuir a la intencionalidad o sea aún es más complicado pueden contribuir a la intencionalidad sin ser ellas mismas intencionales de perdón no te he oído bueno contexto él dice horizonte normalmente horizonte y por eso lo digo si evidentemente en este momento nos faltara un pedazo de nuestro cuerpo o algo así pues eso llamaría poderosamente nuestra atención entonces nos fijaríamos en eso pero parece que se podría decir hombre todo lo que es en este caso propiocepciones o como haya que está contribuyendo a que yo sepa que esto no es sueño ese es un punto que Husser en este momento no lo hizo bien con el tiempo lo hizo mejor pero Merloponti u otros lo hacen mucho mejor esto no es un sueño porque hay un montón de elementos de tipo hasta fenómenos casi musculares casi eso Mendevirán el último Husser mucha gente lo describe mucho mejor que está contribuyendo para que yo sepa que ahora no estoy dormido o sea por más que se hagan los argumentos cartesianos famosos esto no es un sueño aunque solo sea porque hay una enorme cantidad de fenómenos muy desatendidos que están contribuyendo a que esta escena sea una escena perceptiva esa sería la cuestión entonces hay una enorme cantidad de factores es una una de las críticas escépticas que sabe que está leyendo las investigaciones biológicas pero no sabe que está sosteniendo el libro es que yo eso claro esas son un poco las dificultades cuando se viene de la filosofía analítica como ahora es un poco tu caso que claro si intentas trasladar a palabras todo esto no es del todo posible porque lo que estamos es diciendo justo la enorme cantidad de matices vividos a los que puedo atender después a los que ya no puedo atender a los que y que no tienen palabras o sea que son muchísimos más que las palabras vamos a poner si no el ejemplo que Miguel me va a decir es que habiendo el ejemplo que luego pone Husser las sensaciones las sensaciones yo no las siento lo que siento son las cosas si no hubiera sensaciones no podría ver las cosas pero no veo las sensaciones veo las cosas la reflexión me muestra que las sensaciones dice Husser no son una teoría ahí es donde para los sábados de nuevo que es tremendo las sensaciones muchos es que todo eso precisamente para no decir sensación y fantasma cuando se trata de pseudo sensaciones en la imaginación o en el sueño Husser le va a dar un nombre muy peligroso muy peculiar y que es una parte esencial de la interpretación de las investigaciones lo llama contenidos primarios contenidos primarios o sea algo así como los adoquines de la conciencia los adoquines de la vida sin esos contenidos primarios yo no puedo mencionar nada pero a ellos mismos no los empiezo mencionando sino que paso a través de ellos misterio enigma como queráis decirlo porque realmente es una cosa fascinante pero desde luego en la en el despliegue de la vida claro todos esos contenidos las representaciones no aparecen tienes que hacer una reflexión claro ni duda está allá la propia reflexión hacer la reflexión aparece en esa sensación pero por lo tanto mire por toda una estación intelectual eso lo que quiero es que veamos el anejo porque ahí hay una cosa fundamental que Husserl intentó corregir después forma parte de las piezas esenciales de la interpretación de la primera edición si las sensaciones son o no lo mismo que los colores que veo claro no lo que quiero o sea la sensación es parte de la vivencia no del objeto el color es parte del objeto la sensación es parte de la vivencia pero cuando vayas al anejo dirá que en realidad son del mismo género lo cual te deja es que eso es clave en este libro eso es no dice lo contrario eso tenemos que verlo porque es esencial en la interpretación pero date cuenta que el problema es que parece que está en todo momento mirando al objeto y postulando la vivencia contenidos ingredientes responsables de las partes del objeto y es verdad parece que no se no lo ve directamente la manifestación que está siempre volcando el objeto volcando el objeto en este contexto me pregunto y eso y él te diría si en el fondo es lo que quiero si quiero hacer lógica pura fíjate y sin embargo necesito volver a los ejemplos elementales en que las cosas mismas de la lógica pura estén dadas porque si no pues puede ser que empiece un trabajo no ya sobre lógica pura sobre el orgullo sobre tal sobre cual y que resulte que mezcle cosas porque las palabras si yo utilizo determinada palabra para orgullo una en inglés otra en francés otra en alemán otra en griego y ninguna de ellas tiene exactamente el mismo ámbito de aplicación entonces me veo en un río y porque este señor dice estar orgulloso de y el otro es no sé qué y el otro y entonces el deseo de esta exploración de la vida es para que se llegue a las cosas mismas que aquí son las cosas mismas no es la vida misma lo que pasa es que se dice claro es que la vida tiene estas distancias respecto del objeto y es inevitable entonces si no recurro a un ejemplo porque aquí varias veces dice si se puede hacer lógica sin hablar de nada de la conciencia lo dice ya pero me puedo equivocar porque veo que grandes lógicos terminan por ser empiristas psicologistas y a qué les lleva eso es que no ven el principio de contradicción sí pero están tan deslumbrados porque el principio de contradicción sea algo en la vida de los seres humanos que terminan diciéndonos a los Javier Echegoyen no suena muy antiguo más antiguo casi que yo aquí le dieron una beca por investigar si el principio de contradicción en los niños de su navarra natal funcionaba o no el hombre ya no era empinista porque mira aquí hay una beca yo me pongo a esto igual los navarros son así como no hay manera de que el principio de contradicción se entró pero claro la lógica de contradicción se terminó por convencer de eso el principio de contradicción es una vivencia mía y ya está y no me diga usted más y luego es un recurso para poder vivir todos juntos que digamos el principio de contradicción es un objeto no es una vivencia mía bueno esto lo trataremos de ver más despacio pero la idea sí que sería podemos hacer y aquí Husser yo creo que lo sostiene mucho más fuertemente que como luego lo sostuvo podemos hacer ontologías materiales ontología formal podemos hacer un montón de cosas y eso fue lo que sedujo a la escuela de Göttingen fue eso lo que lo sedujo pero él siempre decía ya pero necesitamos una garantía en teoría del conocimiento y esa garantía no puede proceder solo de que leamos relaciones entre las cosas porque esas relaciones y ahora viene su problema pueden estar tremendamente influidas pues como la verdad le ha dicho don Miguel de Unamuno mire usted la lengua es la sangre del espíritu ahí está usted está pensando esta lengua no puede salir de esta lengua y no me diga que ve las cosas mismas porque las ve a través del prisma de una lengua y no hay manera de verlas de otro modo claro el combate aquí de Husser es sin supuestos ni siquiera la lengua materna ni siquiera no sé qué no pero eso no quiere decir que no las vivamos porque vivir vivir sí y la vida la vida no tiene un lenguaje propio la vida no es directamente no habla no no pero las palabras hablan el lenguaje habla no sé qué estas cosas me gustan tanto a Heide no no la vida no simplemente se pueden vivir cosas pero claro ya digo cosas cuidado digo no sé qué digo unidad digo bueno el esfuerzo sería ese podemos hacer todas estas ciencias directamente evidentemente un matemático que va a decir pues he hecho matemáticas sin fijarme en la conciencia para nada pero luego también he visto eso lo dice muy al principio del texto cuando lo tengáis ya entero el próximo día bueno aparte primero los problemas ya pero por ejemplo tengo a él le deslumbraba bueno como cualquier niño a los 15 años o a los 14 cuando nos pasaba eso los números imaginarios pero bueno esto es una convención como una casa o sea ¿qué garantiza que haya números imaginarios? pues que funcionan pero no se tenía una idea clara de cuál era el fundamento racional sino simplemente que funcionan o cosas o cosas o si nos decían tú me elevas que era infinito a cero y no te sale cero ¿cómo que no me sale cero? que no te sale cero que sí me sale cero no bueno que me lo explique alguien ah funciona eso a Jusserl le ponía en el ético aquí la propia matemática tiene problemas de fundamentación y eso ¿cómo se va a tratar? porque en matemáticas no entonces intentemos ver si podemos y él yo creo que pensaba que eso es lo que habían hecho en definitiva Gauss o Riman o quien sea intentar ser más radicales desde el punto de vista epistémico que las construcciones habidas y que de ese modo sorprendentemente se progresan también en geometría no solo no solo en teoría del conocimiento esa es la petición ahora que sea fenomenología pura pues es un tremendo lío aquí se dice vamos a prescindir de supuestos y por eso se emplea es una palabra que luego la utilizo mucho más muy posteriormente Jusserl el otro día tenemos aquí a Noé me parece que eso le suena mucho más el método es en zigzag ¿cómo en zigzag? sí porque tengo que estar utilizando los objetos para describir la conciencia cuando describo o la vida cuando describo los objetos los describo ya tú has dicho en un contexto en un horizonte los escribo normalmente los describo bajo una interpretación y no puedo no hacerlo entonces ¿cómo desmonto eso para poder referirme a la vida? pero si ¿por qué por si contamos con un objeto intencional reposado de toda interpretación no podemos saber? quiero decir ¿por qué el objeto intencional hablo del objeto intencional y por tanto no un objeto real que no me importa no un objeto más allá que tampoco me importa el objeto intencional ¿por qué va a estar más cargado de teoría que la vivencia responsable de ese objeto intencional? la respuesta aquí es muy paradójica es que en realidad tú no puedes tener ni siquiera una presentación simple más que interpretada o sea parece popper pero no lo es no lo es o sea que los componentes hasta de las presentaciones sensibles más elementales van a ser siempre contenidos primarios no intencionales y una ahí lo llaman muchas veces interpretación y luego Deutung y luego empecé a cambiar un poco porque me parece que eso es un poco exagerado y empiezo a poner ahí esos paréntesis raros en la segunda edición para decir que hay un dicho muy muy vulgarmente hay un manejar las sensaciones para que me presenten objetos ese manejar es un manejar también inconsciente si es simple es pasivo y aquí sigue queriendo decir pasividad y eso es verdaderamente sorprendente si yo no hago nada con las sensaciones no tengo mundo es probablemente lo que le pasa en un caso de autismo feroz en algunos sectores no puede constituir mundo y sin embargo tiene sensaciones o constituye lo que quiera entonces en realidad los objetos intencionales todos han sufrido un proceso de interpretación y sin embargo claro en la vida misma hay los contenidos y la interpretación entonces ¿cómo puedo conseguir que la interpretación claro recortar todo lo que no pertenezca directamente al modo en el que se perciba el objeto intencional no se lo miente con cierta manera si no se lo perciba no voy a poder suprimir horizontes no voy a poder hacer pero si no hago un esfuerzo por eso entonces y de la importancia de que bueno pero por lo menos vamos a ver yo existo pues sí esto no es una cosa contextual buscar que sería una percepción adecuada si es que hay alguna porque si no estás ahí perdido sería una especie de pues justo una teoría como historicista relativista de todo y al final pues ni hay sujeto ni hay objeto ni hay nada en fin y no ahora quizá lo he dicho un poco mejor pero claro aquí el esfuerzo es eso la vida no son los objetos eso puede no interesarme mucho o sea esto es como decir a mí me ha tenido que interesar porque no he tenido más de medio pero realmente yo quería hacer matemáticas lógica y luego la escuela de Bettingen quería hacer ontología quería hacer bueno en el caso de ser es más complicado porque hace pero hace mucha teoría del conocimiento también y entonces pues tenían esta este equilibrio de decir no hable usted tanto de la vida todavía ahora cuando ha habido muy buenos libros y no está aquí Carla la entusiasta alumna de Agustín pero el primer libro de Agustín que era muy bueno ya sobre el acertar y todo pues me acuerdo en América un congreso no un congreso una reunión científica en Lima había pues algún fenomenólogo muy potente que tenía un enorme prestigio en toda América del Sur y tal y cual decía pero bueno este chico ha vuelto a escribir una es una especie de insultillo que algunos fenomenólogos más huserlianos solían utilizar esto es Bildabuch fenomenologie fenomenología del libro de estampas en vez de fenomenología seria fenomenología del libro de estampas ¿no? el libro de estampas es absolutamente esencial no puedes eliminar eso y precisamente lo que estáis diciendo vos es muy bueno porque ¿qué significa esta política? el libro de estampas pues que se ha parado en cosas en vez de en la vivencia de y entonces lo que se ha puesto es a describir un montón de rasgos que para eso pues a veces yo lo digo también pues que venga un poeta y me reemplaza a mí o sea lo que yo digo no es que yo soy un poeta bueno entonces pero pero que es así Bildabuch fenomenologie eso es de una injusticia palmaria pero es cierto que el anuario de fenomenología fue derivando hacia la fenomenología trascendental y que en ese sentido Heidegger por ejemplo era Bildabuch fenomenologie absolutamente y por tanto pues es una reacción Edith Stein misma estaba confundida y entusiasmada con Heidegger parecía tengo una pregunta que es muy ridícula de hacer nada de otros si es un tibia y si no en esta operación de distinguir entre el objeto intencional y la interpretación del objeto intencional ¿cómo es posible? yo la pregunta si no hay un acceso a las cosas ¿cómo distingues qué parte es objeto y qué parte es violencia? el otro día decíamos ya que en realidad no se debe leer este libro diciendo es que yo primero tengo montones de palabras pero no sé si quieren decir algo ni si conozco no que más bien a pesar de que sea muy difícil representárselo así se parte de las de las intuiciones no al revés uno sabe desde el principio que hay mucho más en el mundo que en mi vocabulario que es verdad siempre que hay mucho más en el mundo que en nuestra filosofía que es entonces se van buscando las maneras de comunicar eso incluso para uno mismo a ver mis recuerdos son simplificaciones son que habría que partir de las de las incluso de las percepciones que ahí es donde está la base de la que se puede ir sacando luego palabras imaginaciones y de todo pero normalmente nos representamos muy al revés y además sobre todo influidos por el cantismo y el neocantismo no, no lo que tenemos es todo un inmenso repertorio racional conceptual que se lanza sobre las cosas y que encuentra pues lo que el propio repertorio ya pide sin sorpresas sin llamadas extraordinarias sin revelaciones de acontecimientos que no se puedan esperar no ya todo es esperable porque todo está y hay ciertos textos en las investigaciones que pueden dar un poco lugar a eso mientras que aquí por ejemplo ahora mismo estamos en este en este texto en que se dice tengo que ir a los caracteres de acto bueno el carácter de acto va a tener como dos factores si puedo es anunciarlo ahora aunque eso es la quinta investigación casi completa y no quiero ya esta tarde hemos metido muchas cosas pero así mejor el carácter de acto va a ser el responsable de que haya intencionalidad el que hace de un acto un acto o sea eso que no es sensaciones no es contenidos primarios sino vamos a llamarlo así puesto que él lo hace interpretación deutung claro deuten es también el hinweis en deuten es señalar entonces claro no es lo mismo que si uno se lo toma como interpretación en el sentido pues eso un poco popper o otras teorías de la percepción que han sido no pero es el carácter de acto interpreta hace algo con las sensaciones que es como interpretarlas esas sensaciones de rojo me presentan ese jersey si yo no las utilizo para nada pues no me presentan nada bueno pero no solo y ahí es donde viene un poco el lío porque cuando pone los ejemplos dice presentación juicio conocimiento el factor fundamental es ese que es la interpretación pero hay otro más que hace que ese acto sea un acto simple complejo de orden superior de no sé qué o sea por ejemplo una manera muy elemental que hace que ese acto en vez de ser una mera presentación de rojo sea yo creo que ahí hay un jersey rojo juicio no simple presentación oiga pero si lo que tiene usted es jersey rojo que diferencia hay entre juicio mera presentación pues no es una diferencia en la interpretación y sin embargo es una diferencia en el carácter del acto intencional así de difícil se lo pone él a sí mismo porque es verdad que estas cosas las estaba descubriendo y es muchísimo más complejo que Brentano y si vamos viendo vamos a la crítica de la razón pura no le llega ni a la suela del zapato con perdón siempre se lo ha hecho a los alumnos ahora en comillas durante 20 años de la crítica la razón pura es un libro facilísimo a ver si os enteráis otra cosa es que esté muy mal escrito y que su clave esté en la página 540 vale pero es un libro enormemente sencillo vamos se puede exponer todo el esquema y no sé qué en dos clases y lo entiende todo el mundo y luego leo uno de estos y dice caramba era un poco más difícil esta cuestión y ya leo otras veces y era infinitamente más difícil bueno vamos a ver a ver que ahora es que yo me entusiasmo mucho con estas cosas no quiero llevaros por mal camino la sensación del objeto como está luego lo comentamos después el texto donde lo dice de una forma muy regresada pero dice lo contrario un montón de veces antes si pero esto puede ser ese descuisto puede decir que no, no, espérate porque precisamente la gracia de la primera edición es que es muy consecuente hemos eliminado un montón de paradojas incomprensibles en estos dos textos de lo que es la segunda edición vamos a quedarnos de momento con esto que es menos 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 complejo lo que en este momento tendríamos es el responsable de la intencionalidad es básicamente la interpretación pero claramente algo más porque en unos casos sobre la interpretación añado estimación de valor en otros casos añado el deseo en otros casos añado y eso no es darle más significado es decir ese jersey rojo me gusta mucho se lo voy a robar al señor Fuster nada más salir lo cojo ahí en la esquina en la oscuridad dale oiga pues si es el jersey rojo sí pero ahora este acto tiene que de otro carácter José dice otra cualidad y probablemente recordáis de mis viejas lecciones tremendas aquí en quinto y tal la parte del carácter de acto que es esta elemental la interpretación eso aquí se va a llamar la materia intencional es un término espantoso horrible completamente disparado materia intencional y en cambio que eso sea una estimación un deseo una simple presentación un juicio un no sé qué eso que le pertenece al acto como acto que es de la esencia del acto como acto eso es llamar cualidad cualidad y materia dan ganas pero hombre por favor esto es terrible lo vas a someter aquí a una la materia intencional y la cualidad intencional tiene que haber las dos cosas o no hay acto oiga pero si es acto la materia es la interpretación o sea el como que de que manera utilizo los contenidos primarios por encima de algún modo lo que me permite tener objetos pero luego está el pero tenerlos el juzgarlos el recordarlos el no sé qué el imaginaros todo eso pero las estrategias son materia intencional contenidos contenidos primarios es que luego utiliza dos términos aquí en ideas uno le dice gile pero aquí los nema contenidos primarios contenidos primarios tuvo que inventar aquí poner ya un término en griego o sea es casi de denuncia de los pobres alumnos allí le digo mucho le dice Steiner la santa y se quiso suicidar pues debería ser difícil ser una cosa me tiro debajo de un trap ya que es usted o usted para santa no haga eso por favor es que ahora no puedo más los contenidos primarios la interpretación y la cualidad intencional que no falta incluso aunque solo sea la mera presentación de un objeto la forstel la mera presentación eso tiene una cualidad intencional que parece que es ninguna Descartes hubiera dicho no tiene ninguna forma la idea cartesiana pero claro esto le uno la tercera meditación de Descartes y dice madre mía que sencillo es esto que horriblemente sencillo que error de tan sencillo como es y luego ya añades formas el juicio la voluntad todo acto se supone va a tener que tener contenidos primarios pero eso lo dejamos un poco para que un acto sea un acto intencional contenidos primarios una mención simbólica que contenidos primarios tiene la tinta de una palabra el sonido de unas palabras eso no tiene nada que ver monasterio del escorial venga y que o sea no veo nada porque me digan eso o sea si esas son si esos son los contenidos primarios ahí no tiene nada que ver con el monasterio del escorial nada bueno pero lo normal sería justo decir bueno pues en el carácter de acto lo que yo incluyo es como utilizo los contenidos primarios y en eso lo llamo materia intencional y eso es lo que permite que haya un que un objeto intencional como nosotros hemos decidido de un modo más y luego está la cualidad del acto que es que esto sea presentación juicio recuerdo infinidad de cosas con solo esos instrumentos meterse en el análisis de toda la complejidad de la vida de la conciencia es para volverse loco evidentemente pero bueno vamos a hacer dos que sean solo dos la timidez que a uno le entra así eso sería el carácter de acto evidentemente en el caso de los principios lógicos lo que interesa no es es la la materia intencional pero todos veis que un principio lógico no tiene sensaciones de él con lo cual ya tenemos planteado un lío enorme no es que claro el principio lógico es cuestión del first stand de la singlish kind entonces un principio lógico pues ciertamente o sea es que no hay ninguna ninguna sensación del principio de contradicción no puedo confundir con ninguna sensación las palabras en las que está descrito en un libro nada por el estilo entonces Husserl va a tener que decir aunque esto sea una anticipación disparatada que a lo mejor nos deja sinluyentes ni presentes ni ausentes pero eso yo pienso continuar de una manera napoleónica de yo algo y tal pero bueno eso significaría entonces que yo para realmente comprender bien el principio de contradicción tendría que hacer bastantes cosas en el terreno de la sensibilidad hasta tener la capacidad de abrirme al terreno del entendimiento y que entonces de ese modo es como por eso un niño pues puede ver a mamá pero si tú dices todo es mayor que la parte eso decía lo que esto no es un principio aprónico porque el niño no lo entiende no seas burro perdón pero claro no lo entiende no lo entiende no lo va a entender tendrá que hacer un montón de cosas hasta saber que hay que decir todo parte y no sé está perdido esa sería la idea los principios lógicos no pueden aparecer en la sensibilidad eso no quiere decir que un ser como nosotros no tenga que haber hecho muchas cosas en la sensibilidad antes de poder abrirse a eso pero claro no va a ser interpretar unas sensaciones y estas sensaciones son las del principio de contradicción no puede ser y si el barro nos va a tener que encontrar algo así eso es el lío de la intuición categorial pero contenidos primarios están pensados de entrada para que se entienda bien para las partes inmedientes de la vivencia que posibilitan los objetos de la sensibilidad si sin las cuales solo podría haber menciones meramente simbólicas pero esas menciones no son las iniciales sino que evidentemente lo que hay y vais a ver más bien es una de las virtudes de interpretar el libro los contenidos primarios tienen un último carácter realista empirista y otras cosas más que después pues Husser no quería admitir pero aquí sí y de dónde viene o sea y luego por analogía con eso porque como tú sabes que son mucho más complejos de mucho más típicos de alguna manera algo tiene que cumplir esa función aunque lo tenga alguna exacto por ejemplo a lo mejor una determinada complicación de mi propia vivencia para que yo miente el principio de contradicción igual yo tengo que tener un nudo intelectual del diablo entonces ya lo miento por ejemplo que es la teoría de la institución categorial es un lío que es un verdadero imposible y sin embargo es un esfuerzo heroico de intentar llegar a eso a través de esta de esta manera de presentar las cosas sí hay preguntas por ahí en el chat hay una intervención de Francisco Parra de hace media hora pobre Francisco él interviene mucho pero yo le dejo ahí esperando todas las semanas un montón de veces pobre dime dime pero la intencionalidad misma no es intencional de la misma manera en Brentano esto se refleja también aquí luego añade es decir mi relación con la misma vivencia intencional no es intencional y añade que esto ya es de la quinta investigación claro pero eso es lo que antes discutíamos que Brentano decía toda vivencia es un acto el término vivencia ni lo usa un fenómeno psíquico acto y es lo mismo ya está es equivalente y además todo acto se posee a sí mismo en una dirección secundaria de la intencionalidad o sea no claro su objeto es el libro pero yo veo que veo el libro entonces hay una dirección secundaria de la intencionalidad y ya está y bueno espérate justo el que dice hombre ese análisis no me permite muchísimas cosas y me obliga a otras muchas me compromete a muchas por ejemplo por mencionaros una en Brentano que no se suele mencionar bueno sí hace 50 años porque era más o menos así entonces si en todo acto va incluido el yo veo que veo yo siento que veo entonces el yo es un ingrediente de todo acto el acto es mucho más complejo y lleva la sustancia yo como una parte el acto es un accidente que lleva la sustancia yo como una parte ahora se queda uno entre sobrecogido de piedra y diciendo esto es muy original bueno tan original que me parece que no puede ser pero yo que sé o sea y Brentano no te explica entonces de dónde sacas tantas tantos conceptos tantas menciones tantas materias intencionales tantas no lo sé no lo sabe pero además el primer comentario suponía que evidentemente me puedo referir a montones de cosas que no existen con lo cual aumenta el problema y lo puede aumentar en un sentido mucho más si se quiere que al final venga Kant por ahí a pesar de que él no quiera no quiera de ninguna de las maneras pero termine por venir porque sacar de ahí Aristóteles es bastante heroico como decir inviable pero bueno y otra más de Jesús Miguel dicen las investigaciones y en concreto en referencia a la esencia intencional ¿dónde se encuadran las modificaciones dóxicas del creer dudar conjeturar cuestionar? Bueno eso ya es una cuestión bastante más compleja porque eso son bueno modificaciones del carácter de acto que pueden pertenecer a la sensibilidad o al entendimiento y que Husserl no las expone aquí con todo cuidado yo creo es decir ni siquiera hay una posición clara sobre que haya una especie de lo llamo luego doxa originaria u o doxa doxa originaria la doxa originaria sería más bien pues la la autoconfianza en la vida la percepción evidente algo así pero aquí no está eso francamente tematizado y él está en el archivo de Colonia estudiando esto y como lo someta a un interrogatorio puede ir muy lejos adelante Antonio lo que parece es una pregunta de oyente que todo esto son complicaciones analíticas para explicar un hecho muy simple anterior a las investigaciones que viene la filosofía de la lenguética donde Husserl tiene la intuición directa simple de un conjunto de elementos y con eso explica lo que es un número el conjunto donde aparece simplemente pasivamente como cinco o como seis sin pasar primero por las unidades o sea que ya de alguna manera está ahí la interpretación de las sensaciones que son los elementos simples y y el milagro de esa persona pero eso creo que no es del todo correcto porque para que te aparezcan conjuntos primero tienes que haber formado algún conjunto haberlo hecho en algo así como una percepción es decir que tú necesitas contar para que surja alguna vez algún conjunto una vez que has contado entonces si puedes de golpe ver una multiplicidad el seis doble del dominó sin tener que contar que son doce pero primero has tenido que reunir algún conjunto de manera activa y entonces eso lo describe Husserl para luego decir bueno hay muchísimas ya presentaciones que ya no tienen no tienen posibilidad ninguna pues eso el quilió o no el tal el cual ninguna posibilidad de una presentación propia por así decir pero primero está el reunir un conjunto porque un conjunto tiene la característica muy peculiar eso influirá aquí ya veremos de que tú puedes reunir un conjunto absolutamente con cualquier cosa por tanto no es pasivo es activo reúno un ángel con Dios un zapato y un número no hay nada en esos componentes o sea es una pura él va a llamar relación psíquica es una pura relación que yo pongo entonces me sale cuatro claro cuatro no tiene nada que ver ni con la extensión ni con el tiempo ni con la materia no es una pura relación psíquica o sea que eso es pero no es del todo porque lo que Husserl sí dice es que la conciencia no es tan estrecha que cada vez tenga que tener un solo objeto eso es un fallo es decir que hay una especie de pluralidad de multiplicidad dada previamente pero no es un conjunto como yo no lo cuente esa es la esa es la extraña cuestión una vez que ya me acostumbré ya sé que las campanas de tal suenan ocho ya está pero de hecho tengo normalmente tengo que seguir contando a ver si son ocho nueve lo que sea o sea pero la conciencia ciertamente no está sometido a un solo objeto entonces no hay nada que hacer eso sí una especie de pluralidad inmediata que no forma conjunto bueno esta es una complejidad también muy grande que habrá que ver porque ahí es una relación puramente psíquica no hay relaciones reales entre esas cosas los conjuntos se forman sin relación real ninguna entre las cosas si yo quiero eso es muy 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 importante por eso dice no no es verdad ni Aristóteles ni tan ni igual porque no hay ni siquiera Kant porque Kant está confundiendo la digamos la temporalidad de los objetos con la temporalidad del acto de contarlo si no es así el acto de contarlo sí tiene que ser temporal y tiene que recoger lo que va temporalmente reuniendo pero evidentemente puedo contar cosas que no están en el tiempo entonces no puedo decir bueno es un poco eso es lo que dije el otro día que por ejemplo es superior a como se lo representaba Freire que eso Husserl no lo abandona aunque ya no le llame una relación meramente psíquica o tal o cual pero bueno y eso es muy importante relaciones reales y relaciones solo intencionales psíquicas eso a ver si le influyó mucho a ver ahora tenemos todavía el tiempo de ver si estés muy cansados o muy yo no sé porque vamos a muchos ritmos también hablamos de este objeto diferencional entiendo la explicación que le has dado al final vamos a ver expresión de la interpretación como contenido ingrediente del acto de la violencia porque el objeto ya podemos considerarlo como un cartón de teoría vale lo entiendo esto por primera pregunta en nuestro cuando estamos volcados en la experiencia cotidiana o en la vida que hayan volcado volcados volcadísimos lo que hay es presencia del objeto manifestación sin más en ningún momento planteo una sospecha sobre el objeto y en ningún momento digo no pero está cargado de teoría estoy marcado viviendo el objeto comprando o estoy no sé qué con poco tiempo porque llevo tarde a casa y tengo que coger esto y lo otro estoy volcado completamente y en ningún momento aparece como la sospecha de que ese objeto en fin es un dos o tal esto con un lado me parece a mí que la descripción esta es así o no como no sé qué pensarás tú pero suponiendo que ese está colocado no fuera tan pleno como para eliminar cualquier sospecha digamos suponiendo que estuviéramos no volcados sino medio volcados en el objeto y siempre hubiera como una sospecha a la vez y siempre dijéramos aquí contaminación teórica aquí hay prejuicios aquí no sé qué más cuántas lo que quiero decir es hay una remisión en algún momento a un objeto más allá del objeto intencional en este medio están volcados en esta sospecha hay porque yo creo que esas sospechas solo pueden ser ejecutivas si hay como una remisión en todo momento a un objeto más allá y por tanto el objeto intencional aparece como un objeto del conocimiento pero como como un objeto real aparecería y la distinción entre o objeto no sé vivido objeto real más allá me preguntar es y hay y a mí en ese caso la violencia contenidos ingredientes responsables de esa conciencia del objeto real la cosa en sí la cosa más allá del objeto intencional en fin te hago muchas preguntas en dos ¿cómo ves esto? ¿lo has pensado? o definitivamente no sé si lo explico sí, sí, sí te explicas creo que son varios terrenos sí, son cosas muy distintas pero o definitivamente se descarta esta referencia al objeto real más allá del objeto intencional no, no, no yo creo que no no se puede descartar por varias razones yo creo que hay una muy importante un poco mencionada ya es el hecho de que este libro se ha escrito sin tener en cuenta la crítica de la razón práctica y eso es gravísimo porque si te pones en ella claro, si te pones en ella yo por ejemplo yo soy platónico o sea, puedo decir más o menos esto funciona pero en otros sentidos no porque por ejemplo el bien perfecto como una especie de atractivo que nos guía de alguna manera no lo podemos definir mucho porque como dice ¿qué es bien perfecto? bien y ya pues eso es poco yo quisiera una definición más jugosa no, no puedo decir más que es bien puro en ese sentido y ya está pero por ejemplo no puede comparecer de ninguna manera o sea lo que dije el otro día que es un poco una cosa que tome un poco de Simone Bale pero que desde siempre me ha movido ¿no? es eso existe precisamente porque no existe o sea su ausencia es de tal carácter que me obliga absolutamente a reconocer su presencia porque es lo que inspira que yo no me dé por contento con nada o como diría luego Husser incluso todo esto tiene que ser sometido a constante nueva prueba porque el escepticismo en el mejor sentido es el purgatorio de toda teoría del conocimiento entonces los rasgos que yo dejé aquí medio abiertos medio mal todo esto que estamos hoy analizando un poco como podemos al asalto de una fortaleza pues es imprescindible eso hay que hacerlo y por qué hay que hacerlo pues porque mi deseo va más allá de lo dado algo así o sea porque estoy dispuesto a ir mucho más allá de lo que sea no quiero no quiero pisotear la cabeza de Husser para hacerme una estatua yo no, no tiene nada que ver con eso pero evidentemente nuestra tensión hacia es mucho más que una mera tensión hacia las cosas que ya tengo incluso nuestra tensión hacia el mundo si quieres decirlo así es mucho mayor tiene siempre una especie de allende de tal que no se conforma con nada de lo que ya he visto y por ejemplo por eso el mundo como un horizonte inalcanzable justamente un horizonte entonces lo voy determinando lo voy determinando pero es un horizonte no es un objeto no es un es como un polo de atracción pero el mundo no es el único polo de atracción evidentemente que no ¿y en un tenido que hay en la viviencia responsable de esa conciencia? pues ¿qué machacas tú? ¿en qué modo de la conciencia sitúa eso? yo creo que eso hay que situarlo en el lugar del deseo y de la estimación es decir que eso no es no son tomas de posición que se funden en sino que son absolutamente elementales el hombre Aristóteles incluso Aristóteles no el hombre desea por naturaleza saber ¿qué estás diciendo? por naturaleza ah eso es que está arraigado en el ser del hombre bueno pues no solo porque no es que el ser del hombre sea así sino que el ser del hombre incluso desconectado hasta del mundo pues tiene una una especie de de deseo furioso de ir más allá y más allá y más allá y más allá de no creerse nada en la esfera teórica ni en la esfera práctica ni en ninguna le presenten lo que le presenten en ejercer una una crítica de eso entonces ahí estaría clarísimo que yo no puedo tener una digamos una especie de percepción de algo así como el bien infinito que esté dada a través de todas estas mediaciones empíricas de ningún modo y que eso es verdad que ha sido aprovechado luego por una parte la más interesante de la post fenomenología porque eso significa alteridad básicamente vale y eso a propósito del mundo ese deseo del mundo a propósito del mundo a propósito del yo no ocurre lo mismo quiero decir o el yo ya se nos da de una vez por todas y o también o también ocurre lo mismo ocurre prácticamente lo mismo por eso es buenísima la introducción a la filosofía de Jaspers prácticamente hemos estado dos años en 20 páginas y aún así tendremos que rehacerlo porque no donde se dice precisamente eso que claro yo cuando yo analizo lo que significo yo veo por una parte una historicidad irrenunciable y esa historicidad no la puedo llevar a percepción adecuada y si no es como un halo de historicidad que me lleva de alguna manera eso no quiere decir nada respecto a que haya objetos ideales no quiere decir nada hay esa historicidad y hay una conciencia clarísima de que yo puedo hacer sea cual sea la teoría que se me imponga cosas que no están previstas que sería una pura teoría de decir no no usted solo puede hacer aquello a lo que le determina en ese momento no lo sé pero yo lo que sé es que tengo una a mí me gusta mucho esa parte última del libro de Gichte sobre el destino del hombre donde dice ¿y yo qué quiero? autodeterminarme no quiero que haya ni Dios ni mal ni amo ni no sé qué bueno bueno no se ponga usted así quiero determinarme a mí mismo y si no puedo hacer esto ¿para qué voy a vivir? y tal unas cosas feroces pues esto lo llamo conciencia moral y digo que lo que existe es lo que tenga que ver como condición con la conciencia moral y sus fenómenos y ya está es una posición tremebunda pero es más comprensible que una posición de este estilo pero tiene que eso se tiene que integrar de alguna manera ¿usted qué quiere? quiero conocer pero quiero conocer no sé qué quiero conocer a fondo quiero y eso ¿de dónde lo sacó usted? porque yo inmediatamente le lanzo una teoría y dice es absolutamente imposible usted es un animalito no sé qué tal cual y entonces uno dice usted me está diciendo esto pero esas respuestas no me gustan alguna vez me lo habláis oís en las cosas de Sartre también ya me han explicado que no puedo ser mi libre pues entonces mire yo le digo usted es un cerdo ya está y sigo a lo mío ¿qué voy a hacer? no puedo decirle otra cosa voy a hacer lo que quiero hacer y me importa un rábano que usted me explique que estoy determinado por todo y que todo no es que me da igual o sea esa doctrina a lo mejor la aprendo luego a base de haber querido autodeterminarme tanto 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 que no puedo pero de entrada no la admito por eso eso me parece que es un fenómeno fundamental Jaspers soy libre como quiera que eso sea no sé lo que significa creativo libre y por otra parte tengo una especie de antecedente histórico que es muy claro porque además lo que yo introduzca como libertad va a influir y luego pasan cosas contingentes que no puedo entonces claro la historia es una mezcla de contingencia y libertad y en parte pues no digo yo que mi destino ya esté marcado por eso no pero no quiere decir que no tenga una carga de eso muy potente yo creo que con esos fenómenos claro el psicopatólogo cuenta desde el principio me parece sensacional y en cambio pues este señor se pone así entonces de hecho ellos de hecho tuvieron una discusión sobre que era fenomenología y Jaspers pedía explicaciones y Jaspers decía mire no las pido mucho aplícala y aplíquela y tal pero al insistir en este tipo de cosas Jaspers llegó a pensar que Jaspers estaba traicionando la filosofía y lo dice así que él no puede entender por filosofía una especie de sistema racional más o menos cerrado que sea solo crítica de la raza pura que no lo puede entender así que filosofía es justamente algo muy diferente de eso salto trascendencia no sé qué pero esos fenomenos se pueden basar en en hechos de conciencia muy claros ¿por qué pido más? ¿por qué exijo más en teoría del conocimiento? en tal pero eso es platonismo se va a hacer claro eso es una forma de platonismo quieras que no no es que eso es ya es usted mismo que tal bueno son las quejas estas fichte por ejemplo incluso frente a Hegel o frente a quien sea y en el presente pues filosofía de la alteridad este tipo de cosas que han sido tan tan interesantes ¿no? pero mi respuesta va por ahí claro en el ahora que estamos buscando el segundo parágrafo de la introducción justo a continuación de lo que estábamos comentando viene lo de la teoría de que la relación entre el universal o el contenido proposicional ideal y su vivencia es de universal a particular es justo aquí pero lo dice de dos maneras una es con la relación o está dado universal en la evidencia en el modo de caso singular que parece universal particular pero a continuación en el mismo párrafo habla de correspondencia y entonces correspondencia se presta a decir que no es universal particular sino no es la relación entre la unidad lógica y todas las experiencias particulares que son de otro género no de particular universal pero es que un poco más abajo la idea correspondiente que es el universal captado en la abstracción o sea que vuelve a lo de arriba esto como hoy ya son y veintitantas no quiero yo somateros hay un horror de el universal captado en la abstracción se refiere con las dos cosas con la verdad de que la vivencia es el caso particular o es aquello psicológico a lo que corresponde un rasgo sí pero yo creo si lo captas por abstracción es porque hay algo en todas las vivencias que es un rasgo él lo dirá sí puedo ir anticipándolo es igual en todas las vivencias pero no idéntico porque en una vivencia no puede haber nada idéntico a algo que haya en otra son unidades puramente singulares entonces la parte singular el carácter de esto es completamente singular o sea puede ser igual en Ana en Ricardo solo igual lo que pasa es que y ahora ontología de nuevo pura ontología si hay dos cosas iguales es porque hay especies porque si no no son iguales o sea tienen la misma especie y diferencia numería pero tienen que tener la misma especie pura tesis ontológica con la que todavía empieza esta idea es uno no hay hecho sin esencia pero todo hecho pues es una especie de singular respecto de esa es la cuestión entonces yo creo que podríamos tener una hipótesis pero es una hipótesis que lanzo yo así es claro ciertamente que bueno pues el principio de la tesis es uno nuestras vivencias son infinitas posibles si yo no hago algo ni lo miento ni lo imagino ni lo percibo vamos a decir que lo percibo porque si no ya meto una variedad de cosas tremendas cuando ya solo lo menciono ya en el carácter de acto hay una parte de él que ya pertenece a pero bueno vamos a dejar que sea percepción porque si no nos liamos y entonces había que decir aquí hay una tesis de partida que no está del todo justificada y es que todo lo ideal tiene que tener el carácter de especie eso no está justificado yo creo que sí que opera así y que es una de las cosas que se le pueden imputar como un posible error lo ideal es ideal vale se vive tal vale también pero lo que no puedes decir es porque sea ideal entonces es especie no puede carecer de singulares y el hecho de que como acabas tú de decir el hecho de que se lo viva no es un singular de la especie no es un individuo de la especie de nuevo aquí sería un error fenomenológico a lo mejor esto habrá confundido lo ideal con lo específico la parte de eso es evidente que eso no se puede poner en duda y si hubiera hecho más análisis fenomenológico a lo mejor lo habría puesto en duda porque habría comprendido que no puede hacer esto en realidad lo va a comprender o lo vamos a comprender a la vista de las consecuencias y eso es lo que muestra lo difícil de un análisis fenomenológico porque de entrada tú puedes decir oye qué hay en todos nosotros cuando percibimos el principio de contradicción casos singulares de pero en este momento casos singulares de pueden ser todos iguales y lo idéntico no tiene por qué ser aunque sea idéntico especie de eso lo que pasa es que casi parece que no puedo evitarlo pero de nuevo es que si se es platónico si lo evitas el bien perfecto solo existe si hay muchos bienes perfectos pues no o sea francamente existe justo si no tiene ningún ejemplo esto es dramático esto es absurdo no es al contrario Platón vence por goleada siempre es una cosa segura que se va a hacer o sea que yo creo que eso es un punto que hay que mirar muy bien lo ideal no tiene por qué ser específico aunque en muchísimos casos hay como casos de pero espere esos casos de no tiene por qué significar singulares de es difícil es muy difícil ciertamente si se dice casos de claro si dices casos de si dices lo igual tiene que tener algo idéntico que sea su especie no son iguales porque se comparan con algo idéntico pero ese algo idéntico no tiene o sea tiene que haber ahí alguna clase de distinción por lo difícil que sea hacer en esas cosas se intentaron meter en el círculo de Göttingen esa cosa tan complicada de Hering Besen Besen Haytide no sé qué para intentar Scheller también Scheller también lo hace así ciertamente para intentar aclarar este tipo de cosas objeto ideal especie para para cuidado con mucho cuidado parece que sí pero igual no y sería típico eso puede ser una confusión de teoría objetiva que tendría que analizarse fenomenológicamente pero a lo mejor por más análisis fenomenológicos que hagas tienen que ser las consecuencias absurdas las que te muestran que el análisis fenomenológico no lo has hecho bien tienes un zigzag ahí del diablo claro el diseño vitalio bueno yo os agradezco muchísimo que estudiemos con este ritmo y esta fuerza el asunto sí 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 ya veis que tenemos aquí como para aunque estemos mucho tiempo luego irá pues todo lo deprisa que se quiera ya lo he puesto pero ahora todo el mundo a traducir y a no volver más pero de entrada esto para el diablo yo estoy disfrutando mal ahora en decirlo enormemente es que estos dos textos son tan importantes que si se entienden bien lo demás es muchísimo más rápido vamos a ir muy deprisa a los textos principales lo demás es corolario mentiras sí lo demás es corolario pero eso si de verdad si os cansáis mucho tal me decís porque lo que no quiero es que al final como me pasaba en un curso a la man que siempre le he contado el manedá a las 8 de la mañana a los 4 y a los 5 de Herden porque dábamos 3 al irresistible pero que le tengo un poco de suya porque aquí ya no queda nadie eso lo hizo un tipo que se terminó suicidando cosa que no me ocurrirá pero que Daigna un kantiano un kantiano un poco futuroso ¿eh?